Hola, soy Lucila Galán de la colectiva de Mujeres Refugiadas Exiliadas Inmigradas Panamá. Como dijo Sor Teresa de Calcuta, la paz inicia con una sonrisa, pero no basta con solo hablar de ella, hay que creer en la paz y contribuir para conseguirla sin lastimar a nadie. La paz solo se conseguirá cuando todos desarmemos nuestros pensamientos, nuestros actos y nuestros corazones. Por eso contribuyamos con la paz internacional. Feliz aniversario a cada uno de los que conforman este comité que trabajan en pro de la paz internacional. Un saludo fraterno desde Sovic, Panamá.